Si te gusta el béisbol, este es tu canal preferido Entrevistas con los peloteros de Grandes Ligas Y informaciones diarias Así que dale like y suscríbete Estamos hablando de los padres de San Diego Que toman drástica decisión En cuanto a su manager Sigue pendiente a estas informaciones Antes me gustaría recordarte Que por ahí debajo en la caja de comentarios Te voy a dejar un link Y ese link te va a llevar directamente A las entrevistas que estamos realizando Con los peloteros de Grandes Ligas Dicho esto Empezamos con informaciones de este contenido Dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones Empezamos con la primera información Y nos vamos a ir a los padres de San Diego Los padres podrían haber sido el equipo Que estuviera en lugar de los doyes En la serie mundial Evidentemente si las cosas hubieran salido distintas Pero tras un lamento momentáneo Lo único que les queda es ver hacia adelante Y enfocarse En la avenida de la temporada Y buscar cómo manejarán La próxima temporada de MLB Empezando por su manager Mike Schiff Schiff firmó originalmente Un contrato de dos años Cuando fue contratado Para dirigir el equipo La temporada pasada El presidente de operaciones de béisbol Del equipo de San Diego A.J. Preller Dijo Que la oficina principal Se sentará con Schiff Y varios miembros del cuerpo técnico Para ver si pueden alinearse En un acuerdo Para mantenerlo en el equipo Con contratos A más largo plazo O sea Que quizás Por El resultado Que dio el equipo de San Diego Este año No pudo avanzar Por X o por Y Hubo un ambiente tóxico Ahí Se regó la información Y lo están viendo A ver si se sientan con él Para hacer un contrato Más largo plazo ¿Por qué? Porque él firmó por dos años Año pasado Cuando se fue el manager Ahí lo firmaron por dos años Dice aquí Bajo la dirección De Mike Schiff De 56 años de edad Los padres jugaron a un ritmo De 96-93 ganado Y 69 perdido Buen récord Lo que les permitió Ocupar el segundo lugar De la división oeste De la liga nacional Y conseguir un puesto De comodín En la post temporada Los padres De Mike Schiff Superaron a los bravos 2-0 En la primera ronda De la post temporada Antes de llevar A los archivales Doyer Al límite En una emocionante Serie De la división De la serie divisional Perdón De la liga nacional De cinco juegos De ida y vuelta Yo digo Que el juego El juego clave Lo perdieron ellos En San Diego Ese último partido Que le dio Chance a los Doyer De volver a su casa Y allá le ganaron Dos a cero Pasa Ellos duraron Tres Parleini Que no hicieron carrera Pero vamos a seguir aquí Al final El equipo De los Fraile Que anotó 21 carreras En los primeros Tres partidos De la serie Los primeros Tres partidos De la serie Anotaron 21 carreras No anotaron Ni en el cuarto Ni en el quinto Partido A pesar De esa final O de este final De temporada El primer año De Mike Chief En San Diego Debe considerarse Un éxito El récord De los padres Mejoró En 11 partidos Y San Diego Regresó A la post temporada Después de perderse Una actuación Año pasado Cuando Ganaron 82 partidos Y perdieron O sea Ganaron 82 Perdón Y perdieron 80 Que lo dije bien Pero me confundí O sea Que Ellos este año Lo superaron Por 11 partidos Y menos derrotas Porque solamente Este año Perdieron 69 O sea 11 derrotas Menos ¿Verdad? 11 puntos 11 Juegos ganados Para el 93 Que hicieron este año ¿Verdad? Aunque fue Aunque todo equipo Todo manager Todo dueño Lo que quieren Es el objetivo Que es ganar A la serie mundial El hecho De que tú Avances a los playoffs Te suma un punto El hecho De que Tú hayas Barrido Al equipo de Atlanta Te suma otro punto El hecho De que tú Llegado a un Quinto juego Con los Dodgers También te suma Por eso Yo entiendo Que se quieren Sentar con él Para hacer un Contrato a largo Plazo Y ver cuál Es la situación Dice aquí Por supuesto Si bien Mike Chief Era nuevo En la organización De los padres De San Diego Esta temporada Pasó tres temporadas Y media Liderando el Dogado de los Cardenales de San Luis Y siendo nombrado Y siendo nombrado Manager del año De la liga nacional En el 2019 Por lo que su despido En San Luis Se registró Como una verdadera Sorpresa San Diego San Diego San Diego Lo había entrevistado Previamente Para su vacante De gerente Que terminó Siendo para Bob Melvin Pero Chief Recibió Otra entrevista De dos años Después Y esta vez Consiguió El trabajo Con su contrato Actual De dos años A menos Que haya Una extensión Chief comenzará El próximo año Con un contrato A punto de espiral Por lo que Es bastante Sensato Que los padres De San Diego Tengan la esperanza De solidificar Su posición Dentro de la Organización ¿Por qué? Si no le ofrecen Un contrato Ahora mismo Que no Hay Grande liga Para ellos O en la temporada Baja Cuando empiece La temporada Va a ser Su última temporada A menos que ellos Le den la extensión Y se sienten Hablar Que es lo que Tienen pendiente O tienen pensado Porque el primer año Y mire el récord Que le dio Récord positivo Que no solo Fue positivo Que te metió Hasta la Hasta la serie De campeonatos ¿Entiendes? Entonces Fue importante ¿Entiendes? Fue muy importante Así que Dicho esto Vamos a pasar ahora Señores A la siguiente Información Que es la Información De la serie Mundial Una serie Mundial Que muchos Desde un principio Dieron Favorita Yo En especial Fui uno De los que Di mi pronóstico Que la serie Mundial Este año Iba a ser Entre Filadelfia Y Kansas City Y dije Que los Yankees Ni los Doye Iban a ser Campeón Ninguno De los dos Pero ahora Los dos Llegaron A la serie Mundial Y uno De los dos Va a ser Campeón De la serie Mundial ¿Verdad? Pues vamos a hablar De esta serie ¿Cuántas veces Se han enfrentado Estos dos Equipos En una serie Mundial? Once veces De esas once Los Yankees Han ganado Ocho Los Dodgers Ganaron Tres La última 1981 La ganó El equipo De los Dodgers Viniendo de atrás 0-2 Perdieron los dos Primero Y luego ganaron Los otros cuatro Que llegaron Ganaron la serie En seis partidos 4-2 Esta va a ser La temporada O la serie Mundial Número 12 Entre ellos Porque no Se ha empezado Pues vamos a escuchar Algunas Algunos punticos Acerca de esta serie Mundial Los Dodgers De Los Ángeles Y los Yankees Nueva York Volverán a enfrentarse En una serie Mundial 43 años Después Fue en la temporada De 1981 De la MLB Cuando estos dos Populares equipos A nivel mundial Se midieron En un clásico De otoño Para que usted Escuche Lo difícil Y complejo Que es La Grandes Ligas O es llegar A una serie Mundial Hace 43 años Que todo equipo No se enfrentaba En una serie Mundial Esta será La vez Número 12 Que los Dodgers Y los Yankees Se enfrentan Los bombarderos Del Bronx Han vencido El conjunto Ocho veces Mientras que Los tres campeonatos Que el equipo De Nahai Ha ganado Lo ganaron En el 1955 1963 Y 1981 Esto fue Esto fue En los años Que el equipo De los Dodgers Le ganó A los Yankees Los tres campeonatos Que tiene En contra De los Yankees ¿Verdad? Los Yankees De Nueva York Están de regreso A la serie mundial Por PES número 41 41 Vez Los Yankees De Nueva York Han llegado A la serie mundial Y por primera vez Desde el 2009 Cuando ganaron Estaba Robinson Cano Melky Estaba ahí Con el equipo De los Yankees Hace 15 años Atrás ¿Eh? En donde En seis partidos Derrotaron A los Phillies De Philadelphia Fue una serie De cuatro Por otro lado Los Dodgers Están jugando Tu cuarta Serie mundial En siete años La última vez Que fueron campeón Fue en el 2020 Cuando vencieron A los Reyes De Tampa Bay En aquel torneo Que fue acortado Debido a la pandemia Que no me gusta Decir cosas Porque todo el mundo Tenía La misma Igualdad De condición Porque ahí Se hicieron Muchos récords Ahí se hicieron Muchas cositas Que quisieron decir No porque Eso fue Porque La temporada Se acortó Pero de la misma Manera Que el otro Se ganó eso Tú te lo pudiste Ganar también Entonces No fue excusa Y es válida En cuanto A los títulos De serie mundial Que ambos equipos Han ganado Los Dodgers Acumulan Siete Campeonatos De serie mundial Mientras que los Yankees Todo el mundo sabe Que son los máximos Ganadores Ganadores Con 27 Con 27 Así que ahí está Son datos Y hay que darlo Y usted Como sigue este programa Como sigue este canal Yo tengo que brindarte Todos los datos Posibles Todo lo que tenga que ver Con la MLB Gracias a todos Por el apoyo Realmente Hemos llegado A los 44 mil Suscriptores Y subiendo La meta La meta es Los 100 mil Así que sigue Suscribiéndote Sigue dándole like Nosotros aquí Seguimos trabajando Seguimos brindándote Todas las informaciones Posibles Cuenta conmigo Para que siempre Estés al día Con información De MLB Dicho esto Te invito a que te suscribas A este canal Actives la campanita Dale un buen like Sobre todo Comparte el contenido Y por ahí debajo Coméntame Acerca de lo que Has escuchado aquí La pregunta del siglo ¿Quién ganará la Serie Mundial Este año? Coméntalo por ahí debajo Bendiciones Nos vemos Hasta la próxima